... Buenas noches, así es, bienvenidos a Safe Abogados, ese espacio en el que encontramos las respuestas a ciertas preguntas referidas al derecho, a la familia, divorcios, todos estos temas. Para ello tenemos en esta noche con nosotros a Jaime Sáenz. Buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, todo lo que quiero. Porque a mí ya a estas horas, a esto de las 10, ya buenas noches, noches, noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí una noche más y ya expectante de que mañana empiece a ir redes, luego el viernes nos vamos a Madrid al Congreso de Abogados que hay allí en Madrid de familia, y expectantes y agradecidos por cómo va el programa, yo creo. Vas a estar atareadito, ¿no? Bueno, lo primero es el derecho y atender a los clientes y hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es importante, que es el tema de la Guardia y Custodia. Muy importante y muy interesante, por cierto, si quieren llamar, ya saben, 947 10 66 44, teléfono, también se pueden remitir a nuestra página web, safeabogados.com. Vamos al lío entonces, Jaime, ¿te parece? Vamos al lío, pero primero voy a responder una pregunta que me están haciendo mucha gente, y que el otro día estemos hablando y nos quedamos a medias, que me preguntabas, oye, Jaime, ¿cuánto cuesta divorciarse o cómo va esto? Es lo que interesa a la gente, el dinerito, ¿no? Efectivamente. Mira, yo lo voy a decir, y aquí no hay transparencia, porque somos a pie de calle, somos a pie de calle. Mira, las consultas son gratuitas si finalmente te llevamos el asunto en el juzgado, y si no, cuestan 49 euros masiva. Y un divorcio, bueno, pues los abogados, tenemos un librito, que es del Colegio de Abogados, que indica que lo mínimo que podemos cobrar, si queremos, son 1.500 euros masiva. El divorcio. Hay gente que puede cobrar más o puede cobrar menos, y cada uno cobra en función de lo que estima. Por eso aconsejo siempre realizar propuestas de servicios. Es una pregunta que nos hacía Iván y nos hacía Rosana, que nos han escrito a info arroba safogos.com, y quería responderles porque nos lo estaban preguntando que le dijesen público, y sin mayor problema, no tengo ningún inconveniente porque hablamos un lenguaje a pie de calle. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando del abogado de custodia. Mira, en los anteriores programas, Nuria, si te acuerdas, hemos hablado cuáles son los términos de un divorcio, cómo divorcias en España, qué es lo que se discute, qué información me va a pedir el abogado, es decir, me va a preguntar qué hora de trabajo tengo, qué lugar de trabajo tengo, cuánto gano, mi formalidad, cómo lo hago y demás. ¿Ok? Bueno, pues lo importante ahora, una de las cosas más importantes que tiene que decir un matrimonio, es quién se va a quedar con los niños, con la guardia de custodia. ¿Por qué? Por una razón. Ya hemos dicho en los anteriores programas que el divorcio puede ser de mutuo acuerdo o puede ser contencioso. Si es de mutuo acuerdo, es lo que las partes acuerden. Pero si es contencioso, va a ser un juez el que decida. Tú y yo no nos llevamos bien, por ejemplo, vamos a juicio, determinamos divorciarnos, si no nos llevamos bien, sería contencioso. Si llegamos a un acuerdo, sería mutuo acuerdo. Efectivamente, pero también puede ser contencioso, es decir, y antes de entrar en el juzgado que lleguemos a un acuerdo. ¿Entendido? Entonces, la guardia de custodia se la pueden dar a él, a ella o a ambos. Ya veremos ambos, ¿no? Próximo programa. Efectivamente, hoy vamos a ver, pero son las tres pruebas que se pueden dar. Entonces, si la guardia de custodia es de mutuo acuerdo, se la pueden dar a él con un régimen de visitas a ella, o a ella con un régimen de visitas a ella, o a ambos. Bueno, ¿qué significa tener la guardia y custodia? La guardia y custodia es distinta de la patria potestad. Por cierto, ¿custodio viene de...? Me gustaría advírtelo. ¿No? Vale. Pero no lo sé, sinceramente. ¿Custodiar? Custodiar. Ah, perfecto. Lo buscamos y para otro día lo sabemos. Está bien que los periodistas aportéis esto, como digo yo. Con que cada uno sepa de su campo, suficiente. Bueno, guardia y custodia. La guardia y custodia, la patria potestad, por ejemplo, es, si tú quieres cambiar desde colegio, quieres cambiar desde el lugar donde vives, o quieres cambiar de religión, se necesita el consentimiento de los dos. Pero la guardia y custodia, a quien que le dan a él, la guardia y custodia o a ella, es el que decide el día a día de los hijos. Decide qué ropa se ponen, qué comen y qué no comen, a quien no se van a la cama o a quien no se van a la cama. Deciden sobre el día a día... Deciden la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad. También deciden en qué momento, en qué términos se dejan visitar al otro cónyuge. No, no. ¿Por qué? Hemos dicho que cuando el divorcio es un mutuo acuerdo, que lo veremos en otros programas, se suele fijar, la guardia y custodia es para uno, por ejemplo, y suele fijar régimen de visitas, fines de semana, que suele ser del viernes por la tarde al domingo, y si el horario del no custodia, es decir, aquel que no tiene los hijos lo permite, hasta el lunes la entrada del colegio. Y luego, a lo mejor, que entre diario tenga uno o dos días de visitas. Por ejemplo, si eres funcionario y trabajas de ocho a tres, las tardes tienes libres. Pues te dice el juez, oiga, pues las semanas que no tengan los niños, es decir, si tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, perdón por la letra, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, si tú tienes a los niños este fin de semana, te dice el juez, como este fin de semana no los vas a tener, el martes y el jueves los puedes ver, desde la salida del colegio hasta las ocho de la tarde. ¿Entendido? Ok, pero quien tiene la guardia y custodia, que es la mayoría del tiempo, es el que decide el día a día. Entonces es importante, ¿por qué? Porque a aquel que le dan la guardia y custodia, aquel cónyuge, es decir, tú y yo somos matrimonio, Nuria. Imaginamos, ¿no? Imaginario. Venga. Imaginario. Pensión de alimentos. Tú y yo nos divorciamos, tenemos dos hijos y tú tienes los hijos. Pues yo te voy a tener que dar una pensión de alimentos a ti, que voy a ingresar en tu cuenta corriente, del 1 al 5 de Agamés, en una cuenta que me des. Y que siempre, casi siempre, perdón, el 25%. Es decir, nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho entre Valladolid, Burgos y Palencia, en Valladolid, por ejemplo, es siempre entre el 20 y el 25%, en Palencia también, pero en Burgos el criterio varía según las circunstancias. ¿En qué función varía que la pensión sea menor o mayor? Lo vamos a ver dentro de dos semanas. En las necesidades de los niños y la capacidad económica del obligado a pagar la prevención de alimentos. ¿Ok? Claro, hemos dicho que el régimen de visitas es este. Pero claro, resulta que en verano, verano, hay tres meses de vacaciones para los niños. Si está la mitad de vacaciones con cada uno, hay un mes y medio que está con cada uno. Y la pensión de alimentos la voy a tener que ir pagando aunque los niños estén contigo, conmigo. En fin, el mes de agosto están conmigo y ya no sé que tengo que pagar la pensión de alimentos. En caso de que la guardia de custodia sea para ti. El uso de la casa, aquel al que le dan la guardia de custodia, todo el mundo, en Burgos, en Aranda o en... o en Lerma, tiene una casa que puede ser en propiedad o alquilada. Pero esa casa constituye el domicilio familiar. El domicilio familiar es aquella donde están empadronados la familia y donde residen habitualmente. Bueno, pues aquel que le dan la guardia de custodia a los hijos, el uso de la casa lo van a dar a los hijos. Y, consecuentemente, aquel que tenga la guardia de custodia. De ahí que sea tan importante la guardia de custodia, porque entraña dos cosas. Define mucho, ¿no? Uno. Decide mucho. Decide mucho, decide mucho en dos sentidos, Nuria. Dinero, porque un 25% de lo que ganes van a ir al otro, y el uso de la casa, porque va a pasar que tengas que pagar el 50% de la hipoteca y alquilar de una casa. Es decir, tú y yo somos matrimonio, tú te quedas con mi casa de aquí, de Avenida de Lloro Lanzón, te tengo que pagar, si son una hipoteca de 800 euros, te tengo que pagar 400 euros y luego pagarme una casa en alquiler. Claro, ya son mil euros solo en este. Y luego el tema del régimen de visitas. Entonces, ¿qué criterios usan los jueces o los juzgados para decir aquí en la guardia de la guardia y custodia? Sea a ti o a mí. Que es guarda y no guardia. Bueno, lo primero que van a usar es, esto va a lo siguiente, es decir, yo cuando presento una demanda en el juzgado, la otra parte contesta. Se señala una fecha de un juicio y cuando hay menores está siempre el ministerio fiscal. El ministerio fiscal es aquel que defiende el interés del menor. Entonces, normalmente es necesario el informe del ministerio fiscal que diga quién es lo mejor que esté con el padre o con la madre y luego un informe psicosocial que decida con quién está mejor. Es decir, ¿es mejor que esté con Uria? ¿Es mejor que esté con Jaime? ¿O es mejor que esté un tiempo con cada uno? Bueno, pues eso lo decide en función de varias circunstancias. Por ejemplo, hemos visto en el programa anterior que hay que preguntar informes del colegio para ver quién es el que recoge al niño, quién los devuelve. Hay que ver el informe de quién van las tutorías. Hay que ver los informes médicos, es decir, cuando son menores tú vas al médico, quién va normalmente al médico para ver si realmente cuál es el trato con el niño. Si tú tienes que ir al logopeda, yo tengo que ir al pediatra, pues hay que ver realmente quién tiene relación y quién sabe más del día a día. O por ejemplo, si un niño tiene diabetes, a lo mejor el padre no sabe pincharle y la madre sí. O al revés. Entonces, todo eso influye para decidir quién le da guarda de custodia. Luego, criterios como la disfolía de los padres. Donde el niño está mejor también, ¿no? Porque el menor... Aquí, para que te den la guarda de custodia y que se quede todo el mundo claro con ello, es el interés del menor. Lo importante es lo que digan los menores. Si en el informe psicosocial las pruebas que hacen al padre, a la madre, o a dos padres o a dos madres, y a las pruebas que hacen los menores dicen que lo mejor es que esté con el padre o lo mejor que esté con la madre, casi siempre se va a poder cumplir. Se va a cumplir y el juez, aunque no es vinculante al informe que digan, porque el juez antes tenía que remitirse al informe que era vinculante, pero el juez ¿qué suele hacer? Lo que dice el informe psicosocial porque si le dice que se lo den a ella, pero el juez se lo da a él y luego pasa algo con los niños, claro, el juez no puede decir no, es que dice no. Te amparas por el informe. Próximo día, ¿qué tendremos Jaime? Bueno, el próximo día una vez que hemos visto el tema de la guarda y custodia y los criterios que dan, vamos a hablar de forma más específica qué es esto de la guarda y custodia compartida. Guarda y custodia compartida es lo vamos a ver en el cine de programa, pero es que los niños están una semana contigo, una semana conmigo, o un mes con cada uno, o un trimestre con cada uno, o 15 días con cada uno. Y vamos a ver qué criterios usan para dar la guarda y custodia compartida, qué pruebas se establecen, qué criterios establecen los jueces, desde cuándo se hacen, si aquella gente que tiene también la guarda y custodia por ejemplo te la han dado a ti, pero yo ahora quiero pedir la guarda y custodia compartida, ¿qué está haciendo? ¿Es posible? ¿No es posible? Y es un poco lo que vamos a hablar. Twitter, hablamos de Twitter, tienes un hashtag, ¿no? Tenemos un hashtag, SAFE Abogados, 6 Burgos, o SAFE Burgos, lo voy a poner aquí, donde la gente podrá ver todo lo que vayamos comentando del programa. Y luego, importante Nuria, en nuestra página web, en SAFE Abogados.com, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, colgamos cada programa que emitimos, cada programa que estamos haciendo, lo estamos emitiendo a los 3 o 4 días para que la gente lo pueda ver y consultar. Y esto es un poco lo que vamos a hablar. Yo creo que son temas interesantes, son temas intensos, pero bueno, lo importante, como digo yo, siempre Nuria, es ir a abogados que estén especializados, muy especializados en derecho de familia, porque al final el ir a un abogado u otro no es que sea mejor y peor, pero si tienes más experiencia en casos porque haces todo el rato lo mismo, pues obviamente sabes mucho más de cómo opera cada juzgado. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el próximo día. Sección especializada, divorcios, y aquí tenemos a Jaime y ya saben, 947 10 66 44. Hasta tu día. Muchas gracias, Nuria. Adiós. Adiós.